Hoy martes Ana Julia Quezada ha admitido ante el tribunal del jurado que mató el 27 de febrero de 2018 al niño de 8 años Gabriel Cruz en la finca familiar de Rodalquilar. En su declaración que se ha producido desde primera hora de la mañana hasta pasadas las 12 ha asegurado entre lágrimas que no quería matarle y que simplemente le tapó la boca para que se callara. Estaba chillando negra fea tú no me mandes que no eres mi madre quiero que mi madre se case con mi padre no quiero que esté contigo vete a tu país yo estaba muy nerviosa sólo quería que se callara pero no quería matar al niño simplemente le tapé la boca ha dicho rompiendo a llorar. En su versión Ana Julia ha relatado que el niño portaba un hacha cuando supuestamente se enfrentó a ella por lo que le puso la mano sobre la boca y la nariz porque yo sólo quería que se callara que me dejara de decir esas cosas. De lo demás no me acuerdo como cuando le quité la mano no respiraba usé las dos manos fue un momento muy rápido ha dicho para precisar que se dio cuenta de que no respiraba cuando lo solté le puse la mano en el pecho y no respiraba repitiendo que se quedó bloqueada y que se puso a fumar como una loca que salía y entraba sin saber lo que hacía y que vio una pala y decidió hacer un agujero. Quezada ha roto a llorar al oír su voz en una escucha telefónica en la que insultaba a la madre del pequeño llamando a la hija de puta mala persona después de que de manera reiterada haya afirmado que no tuvo ningún problema con ella. Tras la declaración de la acusada donde ha relatado cómo transcurrieron los hechos tras haber matado al niño ha llegado el turno de la declaración del psicólogo clínico de la madre de Gabriel quien ha manifestado que el niño venía sufriendo experiencias de miedo temor del hecho de dormir solo en la casa de Vicar cuando estaba su padre con Ana Julia Quezada la autora confesa de la muerte del niño. Así ha indicado a preguntas del letrado Francisco Torres añadiendo que así se lo refirió la psicóloga del niño añadiendo que éste presentaba sentimientos de abandono y desafección y que incluso se le propuso al padre aumentar la calidad y cantidad de las visitas a solas con Gabriel que había comenzado a presentar ciertos síntomas de angustia de rechazo a acudir a las visitas acordadas. Ha indicado que esto se producía porque el pequeño empezó a notar una menor atención desde que Ana Julia apareció en la vida del progenitor y que estos síntomas entraron más en juego los últimos compases del año en diciembre de 2017 enero de 2018 cuando se inicia la convivencia entre Ángel y la acusada. Fue la madre del menor la que advirtió ligeras alteraciones en un primer momento en el comportamiento de Gabriel y que éste se guardaba para sí porque no quería causarle daño al padre y era muy respetuoso. La hija de Ana Julia Quezada, Judith, también ha declarado pasada la una de la tarde a través de videoconferencia apuntando antes de comenzar que no quería ver a su madre. Una declaración en la que ha explicado cuál era la relación que mantenía con la acusada apuntando que se ha sentido utilizada por la misma cuando vino para ayudar con la búsqueda del pequeño por lo que no ha querido volver a mantener contacto con ella pese que le llamó desde la cárcel porque no le hace bien, asegura. Al cierre de esta edición los padres de Gabriel lo han escuchado a la declaración de la acusada según declaraciones a los medios del abogado de la acusación Francisco Torres. Por su parte el letrado de la defensa Estabian Fernández ha manifestado que la ley faculta al jurado para tomar la decisión final. El juicio se reanuda esta tarde. Seguiremos informando.